Bueno amigos, pues ya me llegó mi regalo de navidad. Pero hago este unboxing porque la verdad está muy bonita la caja. Born from Exceptional Casks. Aquí está la nota. Viene que compré y ahora saquemos esto. Está medio complicado. Esta es la caja. Vamos a hacer esto para allá. Que si estos cuates hay que decirlo que sigue, a saber que onda con su taquen, ¿no? Porque abres, sacas tu botellita de A Night on Earth in Scotland. Una caja muy bonita. Primera caja. Y luego aquí abrimos y otra caja. Y entonces, pues, lo pones. Y esta caja lo que hacemos es hacer esto. Y finalmente encontramos la botella. Ahora a ver si todo este empaque, no solo marketing. O si de veras lo que está bueno adentro está bueno.